y qué pasa mi bolsa y si soy tenemos nuevo vídeo para el canal bestia fiera imagínate phone mi brother que vamos a hacer hoy hoy vamos a estar un día más tranquilito un día más relajado porque el último día hemos estado en la calle buscando problemas buscando lío pero hoy no hoy vamos a estar aquí en casita ahora más tranquilito sin hacer tanto ruido sin hacer tanto escándalo que vamos a hacer vamos a hacer por fin el invernadero brother entonces como quiero hacer el invernadero verdad el invernadero lo quiero hacer yo por esta área de acá entonces vamos a tratar de mover los dinos para acá o quizás lo hago el invernadero de este lado yo creo que el invernadero de este lado puede quedar mejor básicamente porque todos los dinos que voy a tener los voy a tener de este lado cambio el invernadero quiero tenerlo como que me dio un poquito como que más limpia esa área entonces vamos a dar las ventas por acá y vamos a hacer invernadero por este lado que te iba a comentar vale por aquí ya tengo listo lo que es él unos cimientos vale para empezar como que la estructura de la casa a ver será que yo me puedo mover con esto sí vale tengo dos sillas como que en los cimientos para esto aquí ready allá que se me va la voz y ahí estamos vale donde va a ser el invernadero yo creo que lo va a hacer justamente a cabrón a esa altura no tengo muy muy claro las medidas que quiero utilizar pero yo creo que vamos a utilizar más o menos está acá que yo diría que quiero usar esto así y quiero usar quiero hacerlo como medio redondo sabes que medio redondo sería como que colocando esto esto y uno allá no porque por ejemplo si colocó si yo creo que redondo sería así esto a ver yo creo que redondo sería así no vale no así no sería redondo oro o bueno si así es vale sería así taca taca y la entrada la vamos a hacer por donde podemos hacer la entrada por acá eh yo creo que la entrada por aquí estaría muy dura verdad y aquí vamos a meterle mmm brother es que ve si pillas no como podemos meterle una estructura a esto que quede bien bien perrongo ah es que ya me los gasté porque yo pensé que iba a utilizar más cimiento que otra cosa y estoy utilizando es puro de estos triangulitos bueno vamos a hacer más que para eso tenemos materiales pero vale vamos a hacer rapidito que esto para hacer eso necesitamos madera bueno mucho material tampoco que se diga que tenemos no tenemos mucho bueno madera es lo que lo que no tenemos tanto porque piedra si tenemos yo creo que de sobra a ver cimientos y vamos a hacer de estos 14 yo creo que con 14 lo hacemos súper bien porque la verdad yo tenía pensado que se me va yo tenía pensado hacer como una especie de círculo pero se me fue la construcción de otra manera entonces vamos a ver qué estructura qué estructura guapa le podemos conseguir yo creo que le podemos conseguir una buena estructura entonces vamos vamos a ver qué estructura podemos hacer vale aquí se nos que se nos acaba acá el peso como vamos está bajando está subiendo a ver si el peso baja el peso debería de bajar cierto vale 542 mmm 500 vale está bajando poco a poco pero pero baja bueno la cosa es que me tengo que quedar aquí para esto era lo que quería evitar quedarme aquí parado como mongolo pero bueno no podemos hacer nada de gente vamos a ver si podemos meter una estructura bien hecha y a ver qué nos sale tú vamos a ver qué nos sale y ojalá no salga no salga bien la verdad vale vamos a guardar entonces ya que estamos acá vamos a guardar esto aquí y ahorita lo agarramos pero vale pero antes de eso quiero hacer paredes verdad quiero hacer fabricamos dame ocho paredes para dame ocho paredes como para para empezar pero vale por ejemplo esta estructura que tengo acá es por ejemplo una entrada aquí estaría muy bien la verdad una entrada estaría aquí estaría muy guapa verdad otra por acá entonces vamos a tratar de seguir colocando esto a ver si podemos darle una forma le metemos eso por ahí esto por acá esto por acá ok pero si me gustaría meterle vale uf bro 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 ya va ya va ya va bro a ver us que si esto conectase un poquito más yo creo que quedaría muy bien tú a ver recogemos cimiento vale vale yo creo que hasta acá vamos súper bien oíste yo creo que hasta acá vamos súper bien vale es que por ejemplo uno hasta acá yo creo que vamos súper bien vamos a demolerlo no importa hasta aquí yo creo que vamos súper bien bro como como le daríamos como que esto se conecte con esta parte de acá sin dañar tanto la estructura o sea yo creo que si coloco este cimiento aquí verdad si coloco ese cimiento allí coloco uno de estos acá coloco uno de estos acá a ver y si recojo este de acá a ver y si recojo este de acá de molemos a ver quiero ver que que forma me da no es que está complicadísimo bro está complicado complicado eh está muy muy complicado bro está aunque sabes como puede quedar muy bien también vale pero lo malo es que tengo que demoler todo ese es el detalle tengo que demoler todo pero yo creo que va a quedar bien vale vamos a demoler acá no demolí la que no tenía que demoler a ver que tarado soy bro vale dale 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 y vamos ya que estamos cimientos vamos a hacer eh cinco más ya que estamos ahí y podemos vale mientras hacemos esos cinco ya la estructura que quiero hacer no va a ser redonda como tal porque obviamente ya no me está dejando hacerlo redondo entonces a ver bro a ver como hago yo esto voy a poner esto acá esto aquí esto acá vale ya no me deja colocar más para allá ahora por la altura es que no sé hablar disculpa vale entonces que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar acá y acá así verdad acá y acá así y tenemos esta especie de que no es un círculo como tal ah bueno aquí podríamos hacer una especie de mini círculo vale ahí podemos hacer una especie de de mini círculo a ver y si coloco eso ahí no 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 me gusta como queda vale recogemos acá y entonces esta sería como que nuestra especie de entrada bro y este sería nuestro invernadero vale un invernadero sencillito pero potente sencillito pero potente que es lo que queremos vale como como diría un buen amigo amigo pequeño pero cumplidor vale entonces vamos a colocar por acá y vamos a empezar a colocar lo que sería pared bro vamos a colocar una pared otra pared otra pared otra pared otra pared otra pared bro tiki 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 bro ahí estamos ve melo bro el invernadero creo que me va a gustar demasiado lo que no sé es como va a ser para techarlo para que quede bien techado ese es el problema quiero hacer unas puertas de esta un marco de esto y más paredes bro yo creo que el resto en paredes que nos va a faltar cemento si no me equivoco nos va a faltar no porque cristal creo que tenemos de sobra bueno de sobra de sobra no tenemos no va a faltar hace mucho rato sabemos que nos falta cristal pero entonces necesitamos hacer ah sabes que quería hacer yo también aprovechar quería criar estos dos a ver que sale de estas dos gente vamos a ver si comportamiento habilitar apareamiento comportamiento habilitar apareamiento y vamos a ver si están si están teniendo un bebé y aparte por aquí tengo verdad a ver si le metemos un poquito de madera a esto la madera la tengo yo acá vale y tengo por acá tres crías más de los de los tilofusabros esos que 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 los tengo por ahí verdad vamos a soltar acá y esta gente se debería estar criando perfectamente bien no como que demasiado frío bro como que demasiado frío bro y es que que o que como que como que demasiado frío a ver mete ahí y enciende como que demasiado frío bro o sea que que crees vos ah vale falta encender esta vale siete minutos siete minutos siete minutos vale hay uno que casi muere yo tengo que estar pendiente con eso como vamos por acá de de fuego mmm si suficiente aguanta aguanta vale se está haciendo de noche sabes que murió bro mira quien murió te lo voy a mostrar acá nos metemos por acá salvaje male fiordo que es esto efímero normal nivel 14 que es esto salvaje male ah creo que es un el halcón que que dormía hace como no sé cuánto tiempo sigue dormido vale mira quien murió a ver humano demolido tu búho de las nieves nivel 25 fue kill búho de las nieves nivel 25 murió de hambre bro como me vas a decir que murió de hambre bro o sea hay que tener demasiada mala suerte para 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 que eso te pase vale entonces vamos a colocar las últimas que tenemos por acá que la verdad no 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 nos va a dar como que para mucho más pero bueno para por lo menos colocar esto vale vamos a empezar colocando uy que pasó ahí vale come 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 colocamos puerta y aquí tenemos invernadero bro dime que el invernadero no está re duro bro vale entonces vamos a terminar de colocar a ver si podemos colocar lo que sería el resto de paredes vale que a esto le tenemos que colocar doble piso de altura vamos a ver cuánto nos falta nos falta un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece nos faltan bro más el techo o sea nos falta un huevo de cristal todavía nos falta mucho cristal vale ya cayó este de acá eh cuál es este de acá eh demasiado frío tiene también bro aquí todo el mundo se está muriendo de frío bro y ya que esto lo voy a soltar acá también de una vez suéltalo suéltalo vale este este me lo me lo uy no a ver vamos de nuevo tiki 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 taca taca vale vamos a soltarnos todos ahí a ver cuánto tiempo tarda el alozauro en crecer este no alozauro tarda diez minutos ah no crece rápido bro crece rápido vale entonces eh que era lo que nos faltaba eh creo que era pasta de segmentación verdad vamos a hacer pasta de segmentación rapidito eh si no estoy mal no es pasta de segmentación donde eh exacto cemento llámalo como tú quieras eh cemento pero aquí tenemos para hacer un huevo de cemento eh podemos ir haciendo eso eh entonces voy a ir dejando lo que sería esto lo voy a ir dejando por acá verdad ya que estamos lo voy a ir dejando por aquí arriba que es aquí donde tengo como que la especie de de todas las estructuras que tengo tengo ah mira ves aquí tengo una y ves ese es como que mi cofre de de esas cositas oro voy a aprovechar y voy a poner las vallas por acá también voy a colocarla una vez aunque no sé si vea porque ya me 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 estaría quitando ese saltico que tengo ahí pero bueno no me gusta como se ve eso así entonces vamos a aprovechar y le colocamos las vallas aquí tengo vallas que no me fijé disculpa ya creo que se me vaya la tos bueno tengo una valla no es mucho pero es algo vale entonces vamos a ir por acá y vamos a hacer las las vallas que creo que aquí tengo piedra no donde era que tenía la piedra acá que digo la madera si aquí tengo madera y vallas no eso tiene otro nombre pero el nombre no me acuerdo es barandilla vale nos faltaría fibra dame fibra y barandilla tampoco es que vamos a necesitar demasiadas claro tampoco tan poquitas pero de la tos yo creo que estoy prácticamente ya curado eh si yo te diría que práctica prácticamente al 100 ya estoy curado vale aquí voy a guardar ya bueno no creo que tenga que guardar nada porque de peso vamos más que bien la verdad hay que tener cuidado con estos dinos para reclamarlos ahorita ahorita los vamos a reclamar y los vamos a tener por ahí a esos dinos les quiero poner el nombre de suscriptores y vamos a a utilizar esos dinos para eso vale no olvides darte un like si el episodio te está gustando que la verdad te lo crecería un montonazo y si te puedes suscribir muchísimo mejor bro vale vámonos para acá donde es es acá abajo verdad aquí abajo y aquí vamos a empezar a colocar vallas por acá vallas 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 y ya tendríamos eso listo vale que creo que el otro toque más duro a la casa aquí ya las vallas que nos sobran las guardo por acá esa que más más tarde las podemos utilizar sin problema y el problema que tengo es que me va a faltar cristal bro me va a faltar cristal y es lo que me molesta pero bueno es lo que hay y hay que adaptarnos bro a ver esto sigue siendo cemento no verdad no aquí estamos bien y dame dame más vale dame más y si podemos hacer un poquito más de más de cemento por mi perfecto la verdad si podemos hacer un poquito más vale a ver si si me abre esto no verdad vamos a tirar 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 vale y voy a tirar por acá a ver si podemos hacer más cemento para tener simplemente para tener vale y yo creo que con eso vamos de sobra bro como así ya hice las 8 ya amigo ves pero nos alcanza como para 3 más vamos a ver yo creo que casi casi nos da para completar lo que serían las paredes del invernadero bro casi casi eh no que tarao soy uff tenemos poca y hacemos esa estupidez bro a ver nos falta 1 2 3 4 y 5 bro y creo que nos da para hacer 3 y con suerte con el cristal que acabo de romper 4 ah bro nos va a faltar 1 igual no no influye nada si si la cague yo rompiendo ahorita porque los números no dan vale los números simplemente no dan bro vale nos faltaría eso igual tenemos que buscar más cristal más adelante porque tenemos que hacer el techo vale el techo vamos a ver como lo podemos hacer de una manera que quede bien porque quiero que todo el invernadero quede muy bien la verdad vamos a dejar ese de último 1 2 3 y ya nos faltaría solo este de acá y aquí tenemos el el invernadero bro la verdad me gusta bastante como se ve tenemos que meterle todo lo que es el sistema de tuberías que eso lo vamos a hacer más adelante porque también tenemos que meter un sistema de tuberías a la casa bro que yo creo que le va a meter un sistema de tuberías por acá sabes como que el grifo termine como que aquí justamente por aquí quiero que termine o sea como que la tubería pase entre la viga y la casa era que era lo otro que estábamos haciendo vale esto le falta esto le falta nada bro y este si le falta un poquito más pero no mucho que se diga y que era lo otro quiero hacerlo de esto de acá pero no recuerdo muy bien como se llama no recuerdo muy bien el nombre bro hazme ver si lo logro ver es donde se planta el huerto vale vale vamos a buscar aquí huerto a ver huerto huerto grande vale para el huerto grande necesitamos fibra madera paja y piedra que deberíamos tener todo bueno piedra no nos queda mucho y madera creo que nos queda menos todavía vale pero a ver si huerto porque la cosa no es que podamos o no podamos hacer la cosa es el tamaño del huerto bro la cosa es el tamaño del huerto que si es muy 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 grande creo que no nos cabe mucho entonces vamos vamos a ver cómo vamos con el tema del tamaño del huerto cómo vamos vamos bien de comida y de agua perfectos también vale vamos a ver yo diría que colo uy casi la cago bro vale el huerto grande yo diría que podemos colocar primero que aquí un huerto grande estaría duro no un huerto grande acá estaría re duro bro vale la cosa es que estos se pueden colocar hacia arriba pero a mí la verdad no 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 me llama mucho la atención que quede así porque siento que queda así como medio extraño entonces yo creo que huertos grandes vamos a colocar unos bueno vamos a ver porque también quiero colocar chicos y medianos quiero colocar más o menos unos unos cuatro grandes eso yo creo que estaría bien unos cuatro grandes cuatro medianos y cuatro pequeños vale vamos a ver por aquí nos queda un poco de piedra acá deberíamos cerrar más piedra porque madera no pide tanto no huerto vamos a ver el pequeño dame cuatro pequeños para hacernos pequeños una vez y uy para esto nos falta que nos va a faltar creo que nos va a faltar piedra bro si creo que nos va a faltar piedra vamos a ver que nos falta eh piedra o madera bueno madera si nos va a faltar madera vale entonces vamos a agarrar acá la la poca madera que nos queda y acá la poca piedra que nos queda y vamos a hacer huerto vamos a hacer uno más de esto de este y este y este y este y yo creo que ahí estaríamos completo yo creo que estaríamos completo porque nos faltaría creo que uno de esto porque voy a tener que romper uno creo la verdad pero bueno tampoco estoy seguro vamos a tirar el chequeo de eso ahorita a ver de este tenemos cuatro y de este tenemos tres no vale vamos vamos al sitio y vamos a colocarlos bro lo bueno es que por tamaño no no vamos a tener problema porque como te digo se pueden colocar para arriba pero la verdad no a mi no me llama mucho la atención colocarlos para arriba vale por ejemplo ves los huertos pequeños yo quisiera colocarlos que si por aquí que creo que queda bien pero por ejemplo el mediano bro por ejemplo el mediano el mediano me gustaría colocarlo que si es que bro no me no me va a dar el tamaño bro siendo realista el tamaño no me da bro porque uff aunque bueno si coloco este acá a ver vamos vamos a hacer una prueba ok dame uno grande y vamos a colocarlo lo voy a colocar acá así sabes como que porque este está tal cual que así entonces vamos a colocarlo como que así con un cierto espacio que sé que lo podría colocar como que más pegado pero no no quiero entonces aquí vamos a colocar medianos ahora pero por ejemplo en esta zona de acá no quiero tener como que nada muy muy pegadito entonces aquí yo creo que si coloco uno acá verdad coloco uno pequeño aquí en medio verdad coloco uno pequeño así como que aquí en medio y uno mediano que si acá verdad tendríamos esta esta extra matrix aquí formada aparte de eso quiero colocar que si uno pequeñito por aquí verdad que creo que uno pequeñito por aquí queda re duro y el otro pequeñito que si por es igual por acá por acá ahí está entonces nos faltaría dos grandes solamente pero aquí ya tengo uno grande vamos a colocar este grande vamos a aprovechar lo colocamos acá nos faltaría solo uno grande a ver si lo podemos hacer si hacemos uno grande más yo creo que todo queda perfecto a ver yo creo que también estos dinos están para reclamar vale vale reclamamos que perro el alosauro que nivel nos salió 82 bro están muriendo bro no necesito comida corre comida 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 el alosauro eso 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 come 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 vale tú quédate aquí tranquilito no bro ya murieron los demás todos murieron ah que rabia si murieron demasiado rápido no ah bro que lástima murió la verdad pero bueno no pasa nada eh gases del oficio bro pero por lo menos tenemos el alosauro que vamos a ver con que stats nos salió el alosauro nos salió con casi se muere casi se muere el conche sumadre este que nos salió con 800 de energía bastante me parece porque por ejemplo este creo que yo creo que ya le subí energía y tiene 700 a ver vamos por vamos por por agua primero vale vamos por agua ay que me muero bro vale vamos por agua y vamos a comparar este alosauro con estos dos que este es el padre básicamente por ejemplo este tiene 500 y 1500 de hp este tiene 3500 de salud 800 de energía peso 4600 y daño 2400 que digo 2240 daño 240 40 peso también uff saco nada más la 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 vida del 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 padre bro lo bueno es que por ejemplo ya puedo criar entre este y este y aquí ya sacar la la vida de de la madre y ya tendríamos el azobro machetado de todos entonces vamos a tratar de que este no se nos muera porque nos salió con muy buenas stacks la verdad entonces vamos a tratar muy bien ese alozauro muy bueno nos faltaría que nos faltaría bro nos faltaría un huerto grande para el huerto grande necesitamos piedra porque madera creo que aquí tengo no vamos a ver si aquí tengo madera que creo que ah no aquí guarde fe la piedra bro aquí guarde fe la piedra a ver huerto grande huerto grande si madera y fibra pero fibra tenemos de sobra bueno vamos a agarrar igual un poquito de fibra que fibra tenemos por acá bueno de sobra de sobra no tenemos yo creo que voy a voy a tener que ir por un terry para farmear fibras y paja que que está haciendo falta tú y voy a farmear la madera a mano para completar el invernadero bro vale acá creo que hay un árbol eso es farmeamos la la madera a mano y ya estamos creo yo a ver huerto 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 y ya estamos eh vámonos y ya estamos eh gente yo creo que terminamos nos faltaría colocar el techo y lo que sería las tuberías bro colocando el techo y las tuberías ya ya literalmente la rompemos vale el invernadero me está gustando muchísimo si estoy sincero contigo me está gustando mucho hasta las ubicaciones que tenemos acá lo que no me está gustando mucho es que creo que no está como que tan centrado pero igual eso lo voy a lo voy a verificar ahora vale esto lo puedo colocar aquí no vale entonces vamos a colocar lo que sería la mediana que la mediana iría como que por acá para que quiero que quiero eso sí quiero que quede como medio centrado esto es mi intención sabes que esto quede como que medio centrado lo que sí estoy viendo que esta quedó como torcida ya después la arreglo vale ya eso lo arreglo después y esta por acá justamente y ahí tendríamos ahí bro cerramos por acá y mira el invernadero el invernadero está muy duro tengo este pasillito para yo pasar y revisar todas mis plantaciones por acá que nos faltaría bro nos faltaría simplemente esto de aquí que no lo tengo yo justamente vale vamos a ver y lo voy a buscar por acá arriba que creo que lo tengo aquí arriba justo verdad esto de acá que acá es donde hacemos el fertilizante básicamente con esto vamos a hacer el fertilizante y eso para el fertilizante me gustaría colocarlo que si por aquí sabes como que en esta área de acá por ejemplo aquí que no como que no sea muy visible de la casa y aquí vamos a empezar vamos a colocar varios vamos a ver si podemos hacer como se llama esto cajón de abono cajón de abono vamos a ver que nos pide para hacer no es que nos va a pedir madera y no tenemos madera bro tampoco me quiero poner a farmear madera ahorita bueno mi gente yo creo que vamos a ir dejando el episodio por acá vamos a despedir con el alosauro bebé bro que está en maduración y espero que el episodio de hoy te haya gustado si es así no olvides dejar tu like tu comentario oye bro la verdad la casa me está encantando esta estructura aquí siento que le da un plus a la casa muy bueno y cuando tengamos el techo va a quedar mucho mejor me gustaría también aplicar más estructuras pero estoy pensando cuáles vale porque no quiero colocar estructuras por colocar y recuerda que todo es una base provisional vale aquí es donde nos vamos a establecer a hacer una base y ya después nos vamos a mudar para un sitio más céntrico vale un sitio donde haya más adrenalina más movimiento más disparo por eso quiero hacer una base muy buena en condiciones para cuando al sitio que nos vayamos podamos ir y no estemos muriendo a cada rato entonces lleguemos tengamos problemas porque quiero una casa con problemas con acción no esta tranquilidad que tengo aquí porque aquí la verdad siento que no viene nadie no me molesta nadie entonces también quiero como que un poquito de acción en mi casa como que venga alguien a matarme quiero movimiento ¿sabes? entonces ahora sí con esto me despido espero que el video de hoy te haya gustado si es así no dejar tu like tu comentario y compartir para que cada día seamos un poquito más de personas y sin nada que decirte yo me despido chao chao sayonada chao chao Gracias.